Una salutación para todos mis amigos tachirenses, y en especial aquellos poetas, jaureguinos y pintores, músicos, que hemos compartido de una u otra manera los espacios, hemos amanecido en veladas, hemos participado en eventos. Por supuesto, yo tenía varias décadas de ausencia, bueno, estaba en otras actividades y en otras regiones del país. Pero, en esta oportunidad, el cumpleaños del Cristo, sus 400 años, nos ha reunido otra vez a todos los hijos tachirenses, para que en esta oportunidad demos lo mejor de la producción artística que hemos acumulado, que hemos venido realizando nuestros espacios de tiempo. Esta gran colectiva de artistas jaureguinos, tachirenses y venezolanos, va a ser una muestra muy importante, ya que se reúnen, se dan cita en esta oportunidad. Una gran generación de artistas tachirenses, que de una u otra manera, hemos venido desarrollando una propuesta artística a lo que es del nivel del Estado Táchira, y por supuesto, lo que es la zona de la región occidental del país. Me complace muy gratamente participar en esta muestra, y por supuesto, de que vean la evolución de mis obras, el contenido, si he avanzado, si he retrocedido, es decir, sea una experiencia muy importante, un encuentro, y espero que ustedes lo disfruten. Chao. 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 Chao.